Música Ir y venir, descanso y ají, fin y principio, con ustedes el verano, por ti, rajemos, solo por tres meses, sus personajes son todos Hola, ¿qué tal? El bañero que vigila, las que vigilan al bañero, los paleteros, el que se hace milanesa, el que se come la milanesa, la de las cremas, el surfer, el que mete panza, el almoculoso, las olas, el viento, ¡ay, qué frío! El del suéter, el del pozo, los que se aburren de la playa, los que van siempre, los hay equipo, el que pesca, el que no, los de la segunda quincena, los amores de verano, los torneos de verano, el ganador, Gloria, el maestro, las chicas, los inadaptados de siempre y Kirchner Gloria para ellos, Gloria al verano Tanto odio hay en la calle que el dolor tiene su valle La tristeza pisa fuerte y en cada puerta la muerte Ya no están las golondrinas, mancha sangre en las esquinas La crueldada remolina a culpables e inocentes Mira, no pierdas tu puesto Sube tu bandera que el amor no ha muerto Mira, no pierdas tu puesto Sube tu bandera que el amor no ha muerto Mira, no pierdas tu juicio Mira, no pierdas tu moerto Mira, no pierdas tu Mira, no pierdas tu La crueldad que el amor no ha muerto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenés que tener más huevo que él. Y vos sabías y seguís sabiendo que yo tengo más huevo que vos. ¡Hulia! 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 Declaración del inspector Jorge Pelaza sobre las actuaciones en el caso Laura Ramos Lo escuchamos, inspector ¿Por dónde quiere que empiece? Este es mi verdadero hogar, Mar del Pinar ¿Usted sabía que mi padre fue fundador de Mar del Pinar? ¿La conoce? Sí, es Laura Ramos, la chica que están buscando Ni siquiera escuché hablar de Laura Ramos nunca en mi vida Recordemos que Laura es nieta del senador Rogelio Ramos Cuando los detuvimos pensé que la cosa se iba a aclarar Pero no, en realidad se complicó más ¿Qué pasa Brenda? Tenés información que yo no tengo Vos tenés información que yo no tengo Y no sé por qué te la guardás ni lo que estás buscando Buen día Buen día Esa plata es mía y a Daniel no la molestan más Le dije que se merecía que lo colguen de las pelotas Y le corté Hay otras cosas que pasaron ese día y al día siguiente ¿Qué pasó? Bueno, lo dejá todo así No toqué nada Pero me encargo Pasó algo grave Contame de Iván, de vos y de los dames Vamos a estar mejor los dos ¿No soy yo? ¿Estás con esa pendeja de mierda otra vez? ¿Otra vez con ese tú? ¿Otra vez te fuiste con mi camioneta y con eso para te tirar? ¡Mierda! ¿Y qué es lo que haces? Soy el aprendiz Limpio, ordeno, lavo Me pagan poco pero me dejan ver ¿Y qué es lo que viene después? Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos ¿Y esto? Es mi futuro restaurante Sé que todavía me falta, estoy ahorrando Pero sé todas las cosas que le quiero hacer ¿Y cómo lo sacamos de ahí? Somos cuatro Vamos, lo agarramos Y lo subimos al auto Son cinco lucas ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué andas con Parodi? No estoy con nadie Concha, ahí atrás, ¿tenés un pucho? Jame Jame, te estoy ayudando ¡Te estoy ayudando! Paragógicamente no importa la definición de justicia Lo que importa es lo que podemos probar Memoria no le falta ¿Tendría algún reparo moral En defender a alguien que usted supone autor de un delito? Según lo que dice la ley Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario Con lo cual deberíamos estar hablando de un supuesto ¿Usted es mi abogado? Sí, ¿por qué? ¿Tenés algún problema con las rengas? Es una mujer Yo acá no encontré una pericia que certifique Que este tipo sea un violador ¿Vos entendés de qué se te acusa? ¿Cómo te ves? Encerrado en una habitación de cemento con un inodoro, 15 años ¿Funciona el inodoro? ¿Cuatro testigos y ni uno que me sirva? Esta es la misma Mercedes Rivas que yo admiraba en la facultad Hoja y media para argumentar Un pedido de 12 años de prisión para un ser humano Realmente los felicito Un lugar de estilo, doctora, por favor ¿Qué da asco que sean pobres? El igual va a ir preso por portación de abogada Busca donde queda el pueblo de mierda ese, dale Odio este trabajo ¿No quieren que hable con usted? Yo soy la abogada de tu amigo Él dice que es inocente y yo lo tengo que defender Perdiste, Gloria Volvete Se los está juzgando por los motivos equivocados ¿Cómo te crees que se nombra un juez? ¿Cómo te crees que llegaste a juez? La familia judicial Lo realmente difícil es defender un inocente y no poder probarlo ¿Tiene fuego? Necesito pedirle un favor Es algo sencillo, ¿verdad? ¿Dónde está su amigo? Lo vieron en la estación y crucé Necesito hablar con él ¿Este lo vio? Yo no, dije lo vieron Encuéntralo